Como parte del abanico de eventos atractivos para el turismo durante estas vacaciones de la llamada Semana Santa 2013, se presentó dentro del segundo día de actividades del festival de rock Soul Beach, la banda regia Jumbo y los Claxons, quienes interpretaron sus temas más conocidos frente a un público principalmente de jóvenes y adolescentes. Los primeros en subir al escenario fueron los Claxons, quienes con un repertorio de soft rock y baladas románticas enamoraron a más de una quinceañera, quienes gritaron a todo pulmón cada uno de sus temas a lo largo de una hora. Después vino el turno de la banda estelera de la noche, Jumbo, quienes en voz de Castillo realizaron un recorrido musical de su discografía con temas como monotransistor, pequeño gran rockstar, fotografía e incluso el homenaje a José José, entre otras para anunciar después la reedición de su primer disco en un compilado especial que incluye un documental sobre la banda. Una noche anterior, la banda genitalica inauguró los tres días de actividad que cerrarán este sábado 30 de marzo en las playas de este vecino vacacional con un concierto de la bomba chilanga Molotov, quienes han confirmado vía Twitter su participación al más puro estilo Molotov. Desde Playa del Carmen y para Notivision, informó Daniel Pacheco.